Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios, lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche, antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu santísimo costado y bajo el manto de mi madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz y venga sobre mí tu bendición. Amén. En este momento, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura? ¿Ponuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? ¿Omisión de la misa en días de precepto, desobediencias, impaciencias, hurtos, malas miradas o acciones impuras, excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor, nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque Tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Envíame a Tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque Tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos. Y a Ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios de infinita bondad, me presento ante Ti en esta noche para darte gracias por el día que está a punto de terminar, por todo aquello que en Tu nombre pude hacer y también por todas las bendiciones que recibí. Amado Dios, quiero darte gracias por un día más de vida en el que pude sentir Tu maravillosa presencia. En esta noche, abro de par en par las puertas de mi hogar, para Ti, Señor, para que Tú sigas morando en él e inundes cada rincón con Tu piedad, con Tu paz y Tu bondad. Antes de terminar este día, te alabo por Tu inmenso amor, Tu espléndida bondad y Tu sublime compañía. También perdono desde lo más profundo de mi corazón a aquellos que me ofendieron y te pido que por favor Tú perdones mis ofensas. No quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a Ti para que por favor seas Tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de Tu paz y Tu alegría. Padre Eterno, quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir Tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir. Tú eres bueno, generoso y desbordas en mi vida hermosas y necesarias bendiciones. También te doy gracias por las pruebas y dificultades porque sé que en ellas están allí para hacerme crecer y Tú me ayudarás a superarlas y a encontrar caminos de triunfo y bienestar. Tú eres un Dios grande y todopoderoso y la grandeza del universo es tan solo un reflejo de Tu amor incondicional. Por eso hoy, antes de ir a descansar renuevo mi fe en Ti pongo mis ilusiones y mis esperanzas en Tus manos y te pido que protejas mi vida, mi hogar y la vida de mi familia con Tu espíritu y con Tu hermosa luz. Eres Tú, Señor, quien me permite cumplir con todas mis obligaciones avanzar con amor y voluntad por el camino de mis sueños y acercarme cada vez más a mis más grandes metas y anhelos. Tú me cuidas, me proteges, me guías y me cubres con Tu maravilloso amor. Permite que mi familia sienta Tu espléndida presencia y haz que si existe algún conflicto se pueda solucionar con Tu amor. Si existen problemas, que sea Tu sabiduría la que nos ayude a resolverlos. Si existe escasez, que sea reemplazada por Tu prosperidad. Y si existe enfermedad, que sea Tu salud la que nos fortalezca. Padre celestial, en esta noche nos entregamos a Tu divina protección. Todo nuestro ser, nuestra casa y lo que nos has dado está bajo Tu fiel cuidado. Permítenos tener una noche llena de Tu paz y tranquilidad. Danos la dicha de tener descanso reparador y placentero. Y por favor, líbranos de todo mal. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol anuncie la llegada de otro maravilloso día, despertaremos felices y llenos de ilusión. Encontrarnos con todas las maravillosas bendiciones que Tú tienes preparadas para nosotros. Y con un corazón desbordante de alegría te daremos gracias por el descanso que nos otorgaste. Por permitirnos ver la luz de un nuevo amanecer. Por la comida que pondrás en nuestra mesa. Y por el techo que nos protegió. Porque Tú eres bueno y bondadoso. Y donde Tú estás no hace falta absolutamente nada. Señor, te pido que me des un descanso plácido y reparador. Para mañana poder levantarme a servirte y a honrar Tu nombre a través de cada una de mis acciones. Gracias por ser mi guía, mi ilusión y mi mejor amigo. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios, que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos. Limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo para la conversión de los hombres. Llévanos de la mano como una buena madre. Guíanos en la adversidad terrena para conducirnos con fe y esperanza sincera hacia la vida y la alegría eterna. Promesa del Hijo de Dios y fruto de Tu seno, Jesús. Ayúdanos, Madre Protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros y siempre hagamos Su voluntad como lo hiciste Tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de Tu dulzura y de Tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones. Amén. Amén. Gracias.